Este domingo continúa en los estados del país, la segunda consulta nacional ciudadana sobre 10 programas sociales y obras de infraestructura propuestos por el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En Coahuila, sin ningún incidente continúa la segunda consulta nacional ciudadana, la cual tiene como objetivo conocer la opinión de los mexicanos sobre los 10 programas prioritarios propuestos por el próximo gobierno federal, entre ellos, el Tren Maya. Desde las 8 de la mañana, inicio con la instalación de las 26 mesas receptoras en los 7 municipios de los 38 que conforman el estado de Coahuila, a fin de que los ciudadanos puedan emitir su voto a favor o en contra de dichos programas, con sólo presentar su credencial de elector. En Saltillo, capital del estado, durante las primeras horas de este domingo, la afluencia de votantes fue mínima, pero se espera que se incremente el número de coahuilenses al paso de las horas y de esta manera puedan hacer valer su decisión sobre los temas importantes del país. Se estima que cada mesa receptora, cuenta con al menos 1.600 boletas que estarán disponibles para quienes acudan a votar durante la jornada de este domingo que concluirá a las 18 horas. Guerrero en calma y con poca afluencia, transcurre este domingo la segunda consulta nacional ciudadana en los 10 centros de votación instalados en el puerto de Acapulco, Guerrero. La instalación de los módulos tuvo lugar en el horario determinado y los ciudadanos están acudiendo sin problemas a participar en este ejercicio promovido para conocer la opinión de los mexicanos en torno a 10 programas y proyectos prioritarios del próximo gobierno federal, entre ellos el Tren Maya, becas para jóvenes, discapacitados, acceso a internet y atención médica. Se espera que la afluencia mejore en las próximas horas de acuerdo con encargados de los centros receptores. Sonora en Sonora, este domingo, se instalaron un total de 23 casillas en nueve municipios del estado para la segunda consulta nacional ciudadana. La mayoría de los centros de votación abrieron después de las 8 y 25 de la mañana horas, algunos funcionarios de casilla informan que el retraso obedeció a la falta de mobiliario, de boletas o de tinta. En Ciudad Obregón y Navojoa se registra muy poca participación de votantes mientras que en Hermosillo capital del estado se registró un ligero repunte de ciudadanos emitiendo su voto en el mercado municipal. Algunas casillas del sur de Sonora se cambiarán en el transcurso del día de ubicación a puntos donde haya más gente en tránsito. En Querétaro, este domingo, se instalaron 15 mesas receptoras para la segunda consulta nacional ciudadana. Las mesas fueron instaladas en cuatro municipios, diez de ellas en la capital del estado, tres en San Juan del Río, una en el municipio de Corregidora, una más en el Marqués. En este segundo día de consulta la participación de los ciudadanos ha sido favorable y familias acuden a los diversos sitios donde fueron instaladas las mesas para emitir su voto. Hasta el momento no se han reportado incidentes durante la jornada. Se espera que las mesas concluyan la consulta a las seis de la tarde. Guerrero este domingo transcurre en calma y con baja afluencia la segunda consulta nacional ciudadana en el estado de Guerrero. La encuesta se realiza en 30 mesas en 19 municipios del estado. En Acapulco se instalaron 10 mesas, mientras que en Chilpancingo 3, en donde hasta este momento se observa poca afluencia de gente en los puntos de votación. De acuerdo con organizadores de esta consulta, no se han registrado incidentes durante la actividad. Chihuahua solo con retrasos de hasta media hora, fueron instaladas en el estado de Chihuahua las 25 mesas receptoras para la segunda consulta nacional ciudadana de los 10 programas prioritarios del gobierno entrante. En Ciudad Juárez fueron instaladas 10 mesas receptoras, cada una cuenta con 1.600 boletas. En la ciudad de Chihuahua se colocaron sin retraso 10 mesas receptoras. Dos más en el municipio de Cuauhtémoc, una en Delicias y dos en Parral, Chihuahua. Campeche en Campeche, se instalaron las 13 casillas para la segunda consulta nacional ciudadana. Desde las 8 de la mañana se instalaron sin contratiempos las casillas en 10 de los 11 municipios de Campeche. Tres en la ciudad capital, dos en el municipio del Carmen y una en cada uno de los municipios de Escárcega, Champotón, Candelaria, Jopelchen, Calquini, Tenabo, Calakmul y Ezelchacán se instalaron de a una casilla en estos municipios. Desde la instalación de las casillas y hasta el momento, la jornada se está llevando sin incidentes, pero la afluencia de votantes es muy poca, sin embargo, los organizadores esperan que en el transcurso del día la gente acuda a votar. En las 13 casillas se distribuyeron más de 30.000 boletas y hasta el día de ayer se habían utilizado el 40%, es decir más de 12.000 boletas. Tabasco en Tabasco, desde las 8 de la mañana se instalaron las 50 casillas distribuidas en los 17 municipios de la entidad y la jornada ocurre sin contratiempos. Según reportes de los organizadores, la afluencia de votantes tabasqueños es mucha, la gente está haciendo filas para acudir a votar. Quintana Roo o Quintana Roo registra poca afluencia en el segundo día de consulta ciudadana. En la entidad quedaron instaladas a las 8 de la mañana de este domingo las 21 mesas distribuidas en los 11 municipios. Las 21 mesas se instalaron en plazas comerciales y algunas de ellas en parques públicos. Cierra sin incidentes En el primer día de segunda consulta ciudadana en el caso de Cancún se instalaron 8 mesas y es precisamente donde se registró la mayor afluencia de ciudadanos que acudieron a emitir su decisión. En Puerto Morelos, Chetumal y Solidaridades donde se registró la menor afluencia de personas. No se ha registrado incidente alguno en este segundo día de consulta nacional ciudadana, basada en 10 programas prioritarios propuestos por el próximo gobierno federal. La policía estatal y las municipales vigilaron el proceso de consulta y hasta el momento no hay incidente alguno. A las 8 y 30 de la mañana horas de este domingo, los 106 representantes de casillas en Yucatán, instalaron las 58 mesas para realizar la segunda consulta nacional ciudadana. Las 58 mesas distribuidas en 49 municipios se instalaron en parques públicos. La temperatura promedio en Yucatán fue de 34 grados centígrados a la sombra. De las 58 mesas, 10 se instalaron en Mérida y las otras en 48 municipios. Entre los programas prioritarios del próximo gobierno federal contemplados en las boletas, se encuentra el del Tren Maya que pasará por las principales comunidades indígenas mayas de Yucatán. En las mesas no había filas, la gente acudía poco a poco, presentaba su credencial de elector y mediante una aplicación móvil se insertaba la clave de elector. Luego se entregaba la boleta con 10 preguntas y la persona emitía su decisión y la introducía en urnas. La policía estatal y las municipales vigilaron el proceso de consulta y hasta el momento no hay incidente alguno. San Luis Potosí En San Luis Potosí, la vocería de la policía estatal informa que en todo el estado se ha desarrollado la consulta sin incidentes. Se ha observado que las policías estatal y la municipal realizan rondines en las cercanías de algunas casillas. Las 15 casillas instaladas en el estado en seis municipios han tenido afluencia baja durante la mañana. Los funcionarios de las casillas esperan que por la tarde aumente el número de votantes. Quiapas en Chiapas el segundo día de la segunda consulta nacional ciudadana transcurre sin incidencia alguna. Las 76 casillas destinadas para los 65 municipios de la entidad se instalaron de manera normal este domingo. De acuerdo con los organizadores de la consulta en el estado, se busca una participación de 80.000 quiapanecos entre los dos días. Sin embargo, la participación ciudadana no ha sido tan favorable en algunos municipios. La mayor participación de gente se registra en San Cristóbal de las Casas, Tapachula y en Tuxtla Gutiérrez. En el estado de Aguascalientes se reporta este domingo baja participación en la segunda consulta nacional ciudadana organizada por el gobierno federal electo. Pocos hidrocálidos se han acercado a las 11 mesas de votación instaladas 10 en la ciudad de Aguascalientes y la otra en el municipio de Jesús María. Se espera que este domingo las familias salgan a las plazas públicas donde están las mesas de votación y aumente la participación. Participan 300.000 personas en primer día de consulta nacional hasta el momento no se han registrado incidentes mayores salvo el retraso en la instalación de algunas mesas. En el segundo día de la segunda consulta nacional ciudadana, en Guanajuato se reporta baja participación. En la entidad las 42 casillas se instalaron a las 9 de la mañana en 17 municipios. En Guanajuato no se han denunciado incidentes de gravedad más allá de la tardanza en la apertura de casillas y que en algún municipio no se pusieron mesa de votación. Los municipios que registran mayor participación son Salamanca, Apaseo el Alto y Acámbaro gobernados por Morena. Con información de corresponsales JLR. ¡Suscríbete al canal!